Cuando podemos participar en la celebración y la oración tan importante de la Pastoral de la Salud, que organiza la Hospitalidad de Lourdes, que está dentro también de la Iglesia de la Pastoral de la Salud, pues todos los 11 de cada mes en la Iglesia de San Agustín, organizada por la Hospitalidad de Lourdes. Y en Adviento y en Cuarema, pues José Gabriel, además nos unimos a toda la gente con la que él trabaja y sirve, que es muchísima, pues se suele también ofertar un retiro, uno de Adviento y otro de Cuarema. ¿Cómo podemos enterarnos de cuándo es la charla o de cuándo es la Eucaristía o cuándo son los retiros? Pues es muy sencillo, a través de cada párroco que se le va enviando, cada religioso, cada comunidad, y veis al final de la página un teléfono, que es el mío, donde en la Pastoral de la Salud tiene un grupo de WhatsApp, al que se puede apuntar el que quiera, 687-8159-52. Es un grupo de WhatsApp cerrado, que quiere decir que solamente yo puedo escribir en él, porque si no es una locura, hay ciento y pico personas, ¿no? Tuve uno abierto de la parroquia y lo tuve que cerrar y me dijeron de todo, ¿no? Pero es que claro, eso de todas las noches, los abuelos, uno que se despedía, el otro con la foto del nieto, buenas noches, cariño mío, yo ponía el horario de misa nuevo y nadie lo leía, ¿no? Para participar en el grupo, me enviáis un WhatsApp diciendo «Soy Manolo, apúntame al grupo». Y veréis que cada mañana yo pues mando un pequeño evangelio, un pequeño comentario para estar unidos en oración y para sentirnos familia, que sea por los enfermos, y ahí se van anunciando todas las actividades que desde la Pastoral de la Salud o la Hospitalidad de Durde, desde el campo, se van haciendo. Todo el que quiera, pues nada más que hacerlo, ¿verdad? Y ya recordar celebración y oración todos los once de mes en la Iglesia de Anagustín, menos este mes que es distinto y ahora lo diremos. Y la formación la estamos teniendo ahora mismo una vez al mes en la parroquia San Juan de Ávila, donde yo estoy, muchas veces por motivo de poder hacerla. En un futuro se quiere instaurar tanto la Pastoral de la Familia, de la que vamos unidos, como la Pastoral de la Salud, en un proyecto que hay, que es la Casa de la Familia. La Casa de la Familia va ubicada en la antigua Curia, en la Plaza de Gracia, con una serie de adelantos y de facilidades para que puedan llevar a los niños, etcétera, etcétera. Esperemos que para el curso que viene, pues ya podamos disfrutar de ella. Y eso, vuelvo a repetir, es pues algo que Dios hace a través de personas que tienen ese corazón y ese ímpetu que se llama Antonio Luis Martín Martín, y la Delegación de la Pastoral de la Familia, hay que decirlo así. Normalmente, esta formación mensual, que creo que es importante que todas las mesas tengamos un encuentro, todas las personas que estamos motivados con este tema, todos los visitadores de enfermos, todos los sacerdotes, religiosos, todo el que quiera, está abierto a todo el mundo, puede ir el que sea, aunque no vaya, suele ir en función del tema o el lema que nos propone la Conferencia Episcopal para el Año. Este año es Acompañar al que sufre, y he puesto yo la primera parte, porque yo empecé a darlo antes de que llegaran los materiales, estamos hablando un poco de la escucha. La escucha activa, la empatía, la acogida incondicional. La escucha como elemento sanante y terapéutico ante el dolor. El título se llama Aprender a Escuchar al Enfermo, o Aprender a Acompañar al Enfermo. Yo he explicado muchas veces a los visitadores allí que vamos a intentar meter un concepto nuevo, en vez de la visita al enfermo, acompañarlo. Se acompaña a través de visitas, de WhatsApp, pero cuando tú vas a visitar a un enfermo, alguna parroquia, lo acompaña, ¿hasta cuándo? Pues hasta que él empiece a rezar por nosotros en el cielo. Acompañar al enfermo y acompañar a la familia del enfermo, incluso después de que el enfermo ya fallece, en esos procesos de duelo. Por eso, en las primeras charlas que estamos dando ahora, vamos a hablar sobre la escucha, el arte de escuchar al enfermo. Y la segunda parte, con los siguientes temas, los siguientes meses, vamos muy despacio, hablaremos del sufrimiento, el duelo y las pérdidas. Suele ser los martes a las cinco y media en la parroquia, y vuelvo a repetir, la persona que quiera, pues nada más que se meta en el grupo de WhatsApp. Muchas veces lo que se pide es que, a lo mejor una persona por cada parroquia, por cada grupo que tengáis, con uno que haya, si no quiere, pues es suficiente. Y lo que se pide es que le deis divulgación, porque es un sitio abierto, he arreglado el salón grande de la parroquia, intentamos guardar todas las medidas COVID. Estamos muchas veces muy condicionados por esta realidad, que poco a poco se va superando, pero que también nos puede suponer a todos un momento, pues, de oración y de reflexión y de ayuda para poner en el corazón de la Iglesia y de los cristianos lo que está en el corazón de Dios, que es los que sufren. Yo a veces traduzco, porque se puede traducir de las dos maneras, ese proyecto de Jesús cuando empieza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. El pobre se puede traducir por los que sufren, porque el Dios que nos ha mostrado Jesús es el Dios de los que sufren, ¿verdad? Y empezamos definiendo. Jornada Mundial del Enfermo, son, si queréis, en la conferencia episcopal, la página web, son fotos que hay allí, 11 de febrero de 2022, Día de la Virgen de Lourdes. Ellos han publicado varias imágenes con algunas frases, ¿no? ¿Y cuándo vamos a tener esa celebración, que muy inteligentemente se ha cambiado y se hace en domingo normalmente, ¿verdad? Para que pueda participar más gente, que no se quiso hacer el domingo pasado porque estamos celebrando la Iglesia, la campaña de manos unidas, ¿verdad? Pues se va a hacer este domingo que viene, día 20 de febrero, a las 5 de la tarde, en la Iglesia de San Agustín, donde tiene la sede la Hospitalidad de Lourdes. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo que ellos mismos han editado. Veréis qué precioso lo que allí se hace, lo que se riza. Y después, pues, José Gabriel nos va a explicar qué es la Hospitalidad de Lourdes, qué actividades tiene, cómo podremos participar en ella, veréis la fuerza, el cariño y el amor con el que hacen las cosas. ¡Gracias! 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 Gracias, José Gabriel. ¿Qué es la Hospitalidad? ¿Qué labor tenéis? Bueno, podría explicarlo todo, porque lleva tantos años en esto. Gracias, Diego. Gracias, Diego, por la invitación fraterna a compartir, pues, esta presentación de la campaña. Y feliz y gozoso, porque el ADN de los enfermos, pues, sé fehacientemente que está tatuado en alma sacerdotal. La alegría también por el reencuentro físicamente y cara a cara con muchos rostros vuestros, pues, que hemos estado también tan conectados durante este largo tiempo de dedicación a la Pastoral de la Salud. Cuando acontece el cambio mío parroquial, ya hace seis años, fui compatibilizando Capellanía, Pastoral de la Salud y Hospitalidad de Lourdes. Hubo un momento en que me cayó otra encomienda pastoral, que era la Federación de Hermandades y Cofradías. Y sí, estoy contento y orgullosísimo de poder estar muy conectado, pues, con el mundo de la salud. Y el mundo del dolor y de la enfermedad en la hospitalidad granadina de Nuestra Señora de Lourdes. Volvemos, volvemos llenos de luz, pero queremos decir que volvemos, sobre todo, llenos de salud. ¿Qué es la hospitalidad granadina de Nuestra Señora de Lourdes en estas tierras del sur y ahora tan dentro del mundo cofrade? Pues, la podemos, de alguna manera, asemejar a una hermandad cofradía donde hay un santuario matriz, dígase, por ejemplo, otra que puede definir la hermandad matriz del Rocío en Almonte. Aquí lo tenemos un poco más lejos. Lo tenemos en Francia, santuario de Lourdes y la procesión, pues, si aquí duran horas, pues, ahí dura una tarde y una noche y media mañana para llegar. Pero, ya diréis, está yéndose a la procesión, a la peregrinación de Lourdes como si fuera la meta o el fin, y no es ese. La hospitalidad de Lourdes surge en torno al santuario de Lourdes. Allí está la hospitalidad, la hospitalité de Nuestra Señora en el propio santuario. Y hay hospitalidades vinculadas, pues, a esa hospitalidad central, por así decirlo. Nosotros, en Granada, fue el embrión de cómo se fue gestando la hospitalidad. Recuerdo que fue con gente del puerto de Motril, sobre todo, que iban peregrinando con la hospitalidad que ya estaba constituida y que ha sido nuestra madrina hasta que podemos constituirnos como hospitalidad propia, en 2007, fue con la hospitalidad de Murcia. Ahí fuimos caminando, nos constituimos como hospitalidad. La finalidad, evidentemente, es acompañar, y no porque sea un eslogan o porque sea un lema, la clave de la hospitalidad, porque el protagonista no es otro, sino el enfermo, es acompañar al enfermo. Y no durante los días de la prevención, que es una experiencia de monte tabor, que es una experiencia de gozo, hagamos aquí tres tiendas y quedémonos, los que hemos participado allí lo decimos y lo vivimos. Pero luego hay que regresar, pues, al valle cotidiano y seguir acompañando a los enfermos. La estructura, pues, como tal, ente tiene una junta directiva. Y aquí, pues, saludo también a Adela, la presidenta de la hospitalidad diocesana. Acaba de llegar Carmen, que es miembro de la junta, que es médico, porque no puede haber, evidentemente, en esa prevención, ausencia de personal médico. Y esos médicos que cada prevención aporta al santuario se suman a lo que se llama el aqueil. Nosotros le decimos el hospital, pero no es…, es más bien un albergue, muy adaptado y muy propio para los enfermos, pero no es la imagen de nuestro PTS San Cecilio o nuestro Virgen de las Mieles. La misión, ya lo he dicho, que es el acompañamiento. ¿Qué es lo que se hace, si bien decía Diego, orgullosos en España de que la campaña del enfermo no solo sea como en Francia, el día 11 de febrero, en Italia, el día 11 de febrero, en Alemania, el día 11 de febrero. Aquí fuimos pioneros en España porque nuestro obispo, se adelantaron a instituir la Pascua del enfermo. Cuando San Juan Pablo II instituye la Jornada Mundial del Enfermo, pues tenemos todo ese abanico amplio donde no son…, nunca deben de ser campañas, como bien decía Diego y yo siempre he defendido y diré, nunca deben ser clausuradas, sino…, otra vez, soy yo, perdón, con la gestualización. No deben de ser clausuradas, sino acumuladas y que sean de alguna manera continuadas. Se inaugura el día 11, bien es verdad que estamos muy contentos de no interferir a la campaña de manos unidas, pero también ahí hay un motivo, que miembros de la Junta Directiva, en situación de normalidad, tenemos que estar en las jornadas internacionales del santuario, que son en torno a la fiesta propia de la Virgen. Pero estamos muy contentos de no interferir en la gran campaña también, muy conocida y querida y necesaria, de manos unidas. La tenemos, como bien decía, el día 20, este año el 20, domingo a las 5 de la tarde, celebración de la Eucaristía y rezo del Rosario, con las antorchas. Es esa imagen muy característica que ahora habéis visto en el vídeo, que es habernos acompañados por la luz, sostenidos e iluminados por la luz, las velas. Después de la Eucaristía a la Virgen de Lourdes se rezará el Rosario. Se desarrolla el colofón de esa campaña, nosotros la ampliamos todavía más allá del 22 de mayo, los primeros días de julio siempre se desarrolla la peregrinación. No somos la agencia de viajes de Lourdes y no soy el tour operador de Lourdes. Si es verdad que hay una invitación a que podamos participar, yo es lo que vengo siempre a recordar y os recordaré la invitación que hace el señor venir y lo veréis y es como uno se engancha. Hoy en simultáneo prácticamente teníamos también la invitación de una emisora, Radio Cofrade, Granada Joven, a poder dar a conocer la misma hospitalidad. Y para ello yo preparaba una pequeña reflexión y con ella ya quizá pues termino y siempre pues sometido a las preguntas que podáis hacer. Esa peregrinación que se desarrolla es una metáfora de la propia vida. Peregrinar a un lugar es saberse lo que somos en la vida. Peregrino en tierra extraña hacia nuestra verdadera patria. Cuando se llega a Lourdes lo que uno vive es una experiencia de fe. Es la casa de la Virgen, pero la Virgen siempre nos va a decir hacer lo que él, lo que mi hijo os diga. Y en la gruta hay agua que nos remite al bautismo, pero en la gruta está la piedra angular que es el altar y es la Eucaristía la que construye la comunión y la fraternidad. Agua que remite al bautismo y agua que lava. También la invitación que recibió Bernardita de la Virgen en sus apariciones era una invitación a la conversión, una invitación a la penitencia, una experiencia de fe, una experiencia de esperanza. El enfermo es el gran protagonista en Lourdes. Uno puede ir a otro santuario y bueno, pues vive también lo mismo, una experiencia de fe, una experiencia de esperanza y una experiencia de caridad. Pero en el santuario de Lourdes ciertamente se ve el protagonismo sobresaliente no de una talla de madera, sino de una talla de madera viva, sufriente, hiriente, Cristo encarnado en el enfermo. Esa experiencia de esperanza el enfermo la manifiesta en el deseo, en el anhelo que tiene de salud, ¿no? Pero todos vamos con esperanza a la señora de los enfermos. Ellos quieren hallar fortaleza, consuelo y serenidad para enfrentar su enfermedad. Y todos queremos encontrarnos con Jesús y su madre por medio de las celebraciones que allí desarrollamos, de las actividades, de los servicios, vivirlo todo con sentido, paz y felicidad. Y una experiencia de caridad. Toda peregrinación es obra de amor, de caridad para con los enfermos y para los unos con los otros. Todo lo que se vive en la peregrinación es posible, merced a que el amor se hace festivo de muchas maneras. Primero y principalmente hacia los enfermos, siendo esa caricia, ofreciéndoles afecto, compañía y todo lo que necesitan. Pero después también hacia todos los participantes. Porque en la estructura, cuando ya estamos constituidos, la hospitalidad forma parte, no esa junta directiva, sino los hospitalarios. Serían lo que es el equivalente de los hermanos en una hermandad. El hospitalario es aquel que ha ido a la peregrinación, que quiere prestar ese servicio de voluntariado, para que podáis entendernos facil y llanamente. Pero también hay otros participantes que sostienen la hospitalidad, que son los peregrinos. Aquellos que quieren peregrinar al santuario de Lourdes. Y no solo una vez, sino tenemos peregrinos que se sienten parte, tan parte de la familia que peregrinan año tras año. Vivir en comunidad las celebraciones y los actos de piedad, compartir los servicios, la ayuda mutua, los diálogos, los pequeños detalles, los gestos y las sonrisas que alegran el día. Fortalecen y hacen efectivo el deseo de amar, de servir y al mismo tiempo de sentirse amado. ¿Qué es lo que se siente y se vive en una experiencia de Lourdes, de Granada, en Lourdes de Francia? Pues la experiencia que uno siente en los grandes lugares de la iglesia de la catolicidad. De la catolicidad. El saberse hijo y hermano. El saber que el que tengo al lado puede hablar otra lengua, pero nos entendemos. Y esa experiencia, mi padre Albañil, la vivió en primera persona. Estas cosas que se despista en el lugar donde está y no sintió ningún miedo de sentirse perdido, sino todo lo contrario. Saberse sostenido y querido. Por eso, os invito a que podamos engancharnos en esa experiencia. Para conocerla, pues apuntarse y hacer la experiencia que queremos ya retomar con todas las precauciones y que se también haya que adoptar, pues la peregrinación al santuario de Lourdes en Francia los primeros días del mes de julio, pero que luego se prolonga de manera a lo mejor anónima y no tan anónima, sino en ese acompañamiento continuo como costalero, como aguadores, como acompañantes de esas imágenes, no de madera, sino de carne viva y sufriente. Cristo encarnado en los hermanos en fe. Por eso digo que venís aquí, lo veréis. La gente que quiere apuntarse o algo, ¿cómo tiene que hacer? Bien, decíamos que cada día once celebramos la Eucaristía en la parroquia sede canónica, donde está la imagen de la Virgen de Lourdes, que es la parroquia de San Agustín. Allí, en situación normal, también tenemos un horario de una oficina, un despacho de atención y de acogida. En cartelería siempre hemos ido anunciando también teléfonos. Yo recuerdo que anteriormente dábamos teléfonos de la hospitalidad de Lourdes. Las actividades, bien sabemos y agradecemos a través del grupo de comunicación que Diego inauguró e instauró y que hacen que ciertamente estemos en comunicación y todo lo que se le envía inmediatamente lo hace llegar. El día 20 será esa celebración y luego el día 22 es la Pascua del Enfermo. Y como la comunicación directa ahora mismo sí sería, ya digo, en la parroquia, ¿no, Adela? La Pascua del Enfermo. Allí en Lourdes está todo ya arreglado, todos los actos y todas las cosas que allí se pueden tener. Entonces, hasta abril vamos a parar, vamos a estar parados hasta ver lo que puede pasar, porque no sabemos ahora que pase Semana Santa lo que podemos tener. Entonces, meternos ahora mismo a decir, pues sí, vamos a empezar ya a apuntarse gente, yo creo que debemos de tener un poquito prudencia hasta que pase Semana Santa. Una vez que pase Semana Santa, pues entonces ya diremos, estaremos todos los viernes. ¿Y lo que quiere decir es que entonces se instaura en la previa a la campaña, a la peregrinación, se establece los viernes como día? Viernes, todos los viernes en la oficina, de 6 a 8 estamos para aquel que quiera acercarse y mi teléfono siempre es el que está funcionando y está operativo para cualquiera que quiera llamar o apuntarse o lo que quiera. Hay ya gente que me está preguntando que si se va a hacer peregrinación, en fin, porque llevan dos años, los dos años de COVID llevan esperando. Pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, en la pastoral, gracias a Gabriel, a Adela, a la hospitalidad. Todas las cosas que ellos hagan, pues también a través de ese teléfono y ese WhatsApp, pues se divulgarán a través, yo creo, de… para todo lo que la diocesis, a través de la curia y la secretaría manda a todos los sitios. Entonces, el que quiera algo, pues viene allí en la hospitalidad o a mí mismo también os pongo en contacto y todo lo que me mandéis le daremos divulgación. Perdona, y yo sí quería recordar, porque también existe alusión, casi que me hago cargo por lo de la misa mensual, ¿no?, de la hospitalidad, de la parte celebrativa. Esos dos retiros, el retiro de Adviento y el retiro de Cuarema, que yo creo que nos va a brindar ya más normalidad. Hay que encajar, pues, las parroquias, las hermandades, la hospitalidad y la pastoral de la salud, pero ya sí puedo anunciar ya y he encomendado a que hagan el cartelillo esta tarde, 5 de marzo, sábado, 10 y media de la mañana, misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, la casa madre de la Beata María Emilia, en la calle Severo Ochoa, plaza Sor Cristina de la Cruz Arteaga, junto al Aulario de Derecho. Será el día que podamos desarrollar esa mañana de retiro. Estamos todos invitados. Cuando me mande la cartelería, se volverá a mandar y a todas las parroquias. Muchas gracias, de verdad, por tantos y tantos años de servicio a los enfermos, a Jesucristo encamado. Y vamos a continuar intentando explicar, hemos comido un poco el tiempo, pues, todo lo que yo tenía aquí. Mirad, ¿qué tenemos en la pastoral de la salud ahora mismo? ¿Qué hay? Vamos a intentar explicarlo, por lo menos presentarlo, aunque sea libremente, y qué estamos preparando. Y luego después, pues, anunciaré, porque el material de la campaña del enfermo ahora ya es todo digital, entonces toda la persona que lo quiera, pues, lo puede tener, lo puede leer, lo puede rezar, ya se han enviado a todas las parroquias, a todos los religiosos y lo pueden ir trabajando. Primera cuestión, y repito, todo lo que hacemos desde la delegación de la pastoral de la familia y la pastoral de la salud, trabajando codo a codo. Algo que ya se ha creado, aparte de esta formación que hemos dicho, esa formación mensual, más la eucaristía, más los retiros, es que el Centro de Orientación Familiar Diosesano tiene un apartado que se llama Escucha en el Duelo. Es un centro para escuchar el duelo también. Todas las personas que hayan sufrido una pérdida, ahora la explicaremos, de un ser querido que tengan cualquier problema familiar, cualquier sufrimiento dolor, tiene ese teléfono que hay ahí, el 682 47 8600, si no me lo preguntáis a mí, para llamar. Se me ha muerto esta persona y se está atendiendo. Se empezó a atender en la época del COVID vía telemática y ahora ya estamos atendiendo también vía personalmente. ¿Qué ocurre? Estamos muy limitados porque ahora solamente atienden, digamos, los dos profesores y yo. Pero, ahora como veréis, se está formando gente y podemos formarnos todos los que queramos para que puedan participar en ese centro de escucha y duelo que vamos a intentar explicar. ¿Qué más cosas hay para acompañar el sufrimiento en la iglesia, en la delegación? Pues el Centro de Orientación Familiar, San Juan Pablo II. Tiene otro teléfono, pero en el teléfono anterior, si llamáis, es la misma secretaria para todos, que es RUB. Pero eso ya está funcionando. Está el proyecto Ángel, que no sé si lo conocéis. Es un duelo, un dolor, esos embarazos no deseados. Y ese pensar si deseo tener o no a ese hijo que no tiene culpa de nada, ¿no? Pues sí hay esa mano abierta siempre desde la pastoral de la familia en este proyecto con gente muy preparada que se ha formado para poder acompañarlo, para poder discernir tanto en el embarazo como al tener el hijo. Y cuando tengamos este duelo, pues también hay que acoger a las personas que han tenido un aborto, pues vamos a acogerla. Eso es un duelo también. Ahora explicaremos lo que es todo tipo de dolor o sufrimiento por la pérdida. Todo esto está funcionando en la diócesis desde la pastoral de la familia, todo eso está en el teléfono primero. Me gusta darle mucha divulgación porque son cosas de la iglesia que ya están. Todo esto tendrá luego su sede en la casa de la familia, ahora mismo está lo que antes se llamaba Ronda 110, que ahora es la casa de San Juan Pablo II, famoso de la familia. Pero vamos juntos porque todo lo que es familia, lo que es dolor, lo que es sufrimiento, van juntos. Cuando enferma una persona, enferma la familia, todo lo acompaña. Hay que acompañar al enfermo y al familiar antes y después del fallecimiento, si es que lo hubiere. Esto es un ejemplo de las charlas que hemos estado dando, que seguiremos dando, que hicimos, digamos, un paréntesis para explicar lo que era el duelo en Navidad en diciembre, pero que ahora en febrero seguiremos con el arte de acompañar y de escuchar al enfermo por ir anunciando. ¿Qué es esto? Pues mirad, este es el curso que ahora en junio vamos a terminar de dos años donde un grupo de gente, unas 40 y tantas personas voluntarias, pues han estado formando el primer año en tema de escucha y ahora este año en tema del duelo, para luego ofrecerle la posibilidad de que sean voluntarios en el centro de duelo, centro de escucha. Es algo a lo mejor novedoso, que no sabemos la envergadura que puede tener, pero veréis que es mucha. El proyecto que tiene la Pastoral de la Salud, ¿no? Al final explicaréis la campaña y veréis que va con todo esto. Este curso se da un sábado al mes, desde las nueve y media a las siete y media a las ocho de la tarde, en la Escuela de la Inmaculada, ahora está el programa, allí y son dos años de formación. Veréis si es complejo formar a la gente y prepararnos, porque no solamente es adquirir datos y entrenamiento sobre la escucha y hacer ese proceso de vivir y de atravesar mis propios duelos para acompañar otros duelos, sino que toda la gente voluntaria que quiera, de esta gente que se ha formado en estos dos años, en septiembre, haremos todavía con ello un proceso de varios meses. Y diréis, bueno, yo quisiera ser voluntario de ese centro, quisiera formarme, por supuesto, todo el que quiera, porque luego, a raíz de cuando esté la casa de la familia y cuando empiece algo que vamos a hacer, que el centro de humanización de la salud y de la vida, cualquier persona que se quiera incorporar, que se quiera formar, que quiera asistir a cualquier charla, que quiera hacer los cursos, que quiera integrarse, que quiera acompañar, lo podrá hacer, porque habrá una formación permanente, habrá un reciclaje y habrá un intento, de verdad, desde la pastoral de la familia, desde la pastoral de la salud, desde la hospitalidad de Lourdes, desde la iglesia, que es lo que somos, de ofrecer esto, una atención integral al enfermo y a su familia en todas las dimensiones, física, psíquica, intelectual, social y espiritual. Hay muchas charlas que hablaba la persona que podrán ser preventivas. Quiero hablar también, mira, con las mismas cofradías, con proyectos hombres, con tantas situaciones. Yo estoy consternado ahora por dos hechos que ha habido de esta gente joven, dos asesinatos, uno de sus padres, los niños, este de Alcalá Real. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la salud mental? Jesús vino a salvarnos. Sanar, perdonar es sanar, es curar, es aliviar. Nosotros pensadlo. Entonces, este centro allí ubicado de humanización de la salud y de la vida, que dentro va a tener el centro de escucha y duelo, pues pretende un poco ser esa respuesta o organizar esa luz, esa acogida y esa formación para ayudar a la salud integral de la persona y de la familia. ¿Cómo va a ser? Pues vuelvo a repetir, aquí ya está funcionando, ya podemos hacerlo. Necesitamos voluntarios porque ahora, como veréis, no solamente es la atención personal a alguien en un momento de escucha, sino es el acompañamiento en los procesos que puede llevarse un año o mucho tiempo. Eso necesita mucho voluntario, mucha capacidad, mucha formación, pero es una alegría porque ese lema, como decía José Gabriel, de acompañar al que sufre, acompañar el sufrimiento, es lema yo creo de los cristianos, de la iglesia, no debe ser algo por esta campaña, sino el estilo de vida de cualquiera de los que creemos en Jesucristo. Pues es el mismo teléfono. Y tanto para proyectos Raquel, para proyectos... Son teléfonos diferentes, para no liar mucho la cosa, llamando ahí se nos va a facilitar. Ya lo veréis. Para entender un poco lo que es el centro de duelo, centro de escucha en el duelo, ¿qué es un duelo? ¿Qué es una pérdida? ¿De qué sufrimiento estamos hablando en concreto ahora, no? Pues mirad, el duelo es algo tan complejo como que se da a lo largo de toda la vida y se da en muchos momentos de la vida. He puesto ahí varios ejemplos, no me quiero parar mucho, para no tardar demasiado, un duelo anticipado, duelo del enfermo, de la familia, estrés por compasión del personal sanitario. Hay determinados duelos. Los duelos evolutivos, infancia, pubertad, adolescencia, emancipación, aprender a envejecer, aprender a aceptar la realidad de que somos mayores, aprender a... ¿verdad? Hay duelo afectivo, que ya se están tratando desde el COF, como le gusta a Antonio Luis, el centro de orientación familiar, separaciones, divorcios. Yo cuando alguien me dice, se me ha separado una hija o se me ha separado un hijo, yo digo, sufrimiento. Para los que se separan, para los hijos y para todas las familias. Es allí donde hay sufrimiento. Hay duelos sociales, que se están atendiendo muchas veces desde el mismo Caritas. Me he quedado en paro, el estatus, el desempleo, el duelo que es la jubilación. Hay duelos personales, envejecimiento, menopausia, pérdida de autonomía, la enfermedad. ¿Cuánto habrá que... y veréis que el centro de duelo tiene muy específicamente la atención a los enfermos y a los familiares de enfermos y enfermos crónicos y enfermos terminales para poder ofrecerles ayuda, recursos y luz precioso, ¿verdad? El duelo del emigrante son tres duelos, acoger a toda aquella persona, hermano nuestro, que ha nacido en otro lugar y que por la fe sabemos que lo que hemos hecho los seres humanos de hacer frontera es algo que no hizo Dios, porque Dios creó un mundo para todos, todos somos hijos y hermanos. Pero es un dolor muy grande que añade muchos duelos. A mí me resulta muchas veces muy chocante cuando viene alguien, voy a ponerle una misa a mi mamá que murió hace dos semanas ahí en Sudamérica, he vivido la pérdida, he vivido la distancia, un dolor sobre dolor, el duelo para los proyectos, los sueños, los ideales, el duelo en la guerra, el dolor, el sufrimiento, muertes traumáticas, violencia, etcétera. Hay muchos tipos de duelo, ¿verdad? Todo eso cuando se vaya a ir creando, porque se necesita mucha gente, ese centro de humanización de la salud y de la vida, la salud, Jesús viene a sanarnos, a que tengamos vida. ¿Qué es lo que hacemos en el centro? ¿Qué es lo que intenta hacer la pastoral? Aparte de esa visita, acoger todo tipo de sufrimiento y también formación. Entonces, lo defino más prácticamente de forma rápida, ¿no? El centro de escucho y duelo es un servicio del centro de humanización de la salud y de la vida que tiene por finalidad ayudar a las personas que pasan por una situación de sufrimiento o de crisis vivida. Vosotros habéis visto muchas veces gente que está, personas sin hogar, ¿verdad? ¿Qué son esas personas? Son personas que han vivido varias pérdidas traumáticas seguidas y no lo han superado. Son duelos no resueltos. El duelo puede normalizar, puede tardar un año, año y medio. Hay duelos que se cronifican, duelos que se hacen patológicos, duelos que destrozan a la familia. ¿Qué servicios y actividades va a ofrecer o se quieren ofrecer? Una atención individual a todo el que ha sufrido la pérdida de un ser querido y mirar abajo en azul. Y el apoyo emocional para el cuidado de un familiar enfermo también. Hay una cosa que son los grupos de personas en duelo. Se pueden hacer de muchos tipos. Tenemos varios modelos. Nosotros queremos seguir como modelo básico, modelo de humanización de los camilos. Pero está también el modelo de hacia el agradecido recuerdo, el mar de Oderezola. Y está también otro modelo de acompañamiento en el duelo que es de Alba Payás. ¿Por qué explico esto? Porque en el duelo no hay receta. Hay personas que sufren, pero hay un equipo técnico que gracias a Dios lo tenemos. En Mamen Ferreira, la psicóloga, Juan Diego, su mujer, los profesores del curso, que son los que luego van a estar siempre pendientes de la gente que esté ayudando para que podamos ofrecer un servicio lo mejor posible. No es fácil, pero creo que es una luz que se va a abrir y un proyecto para mí precioso. Tenía mucha ilusión de que estuviera en la diócesis como está, en tantas diócesis de España y en tantos lugares. ¿Verdad? Habremos grupos para personas con problemas de soledad, grupos para familias con dificultades de comunicación, talleres para familiares de enfermos crónicos, oficiendo la información, estrategias y habilidades de aquellos que cuidan, tanto niños, como personas mayores, ¿no? Ofrecer estrategias y habilidades. Lo vamos a ofrecer solamente aquí, vamos a empezar aquí. Pero luego habrá que ir ampliándolo según vaya siendo la demanda en los arciprestacos y en los lugares que lo deseen, empezando por la formación, empezando por la concienciación, ¿verdad? Talleres para familiares de enfermos en situación terminal es muy importante, es muy duro, hay mucho sufrimiento, ¿verdad? Yo tengo a alguien que trabaja en, como digo, la oncochica, la oncología infantil, ¿verdad? Son años de acompañamiento. Gracias a Dios hay un índice muy elevado de niños que salen, pero también de vez en cuando nos encontramos con situaciones y sorpresas y dolor muy grandes. Pero es acompañar en un sufrimiento tan grande como es ver a tu hijo enfermo. Vamos a estar al lado. Para ello necesitamos recursos. Necesitamos un corazón grande, que ya lo tenéis, pero también una formación que nos ayude a prestar el mejor servicio, ¿no? En el fondo es un servicio de prevención y recuperación de la salud integral. Cuando lo que tenemos ahora de formación, pues volveremos a repetir. Una vez al mes la parroquia de San Juan de Ávila, acompañar al que sufre y ahora estamos viendo, no voy a repetirlo, el arte de escuchar al enfermo. Nos sirve para ir viéndonos y todo el que quiera, a través de sus parroquias, que se envía al párroco religioso o a través de este teléfono, puede saber cuándo es. Estos son los antiguos carteles que yo hacía. En ese centro, ¿qué cursos de formación se van a ir dando? Pues según vaya habiendo demanda, pero habrá la formación mensual, se mantendrá unos cursos cíclicos que ya se verá si serán solamente viernes por la tarde en dos charlas de ahora, viernes y sábado, solamente sábado. ¿Sobre qué temas? Todo relacionado con el mundo de la salud y de la vida, el duelo, el arte de hablar con el enfermo, el counseling, la escucha activa, la empatía, la formación de visitadores y ministros de la Eucaristía, relaciones básicas, prevención en adicciones, relaciones tóxicas, prevención del maltrato, la salud mental, el diagnóstico. Hay una charla que es genial para mí, se llama, la palabra nos va a gustar, pero la quiero preparar para la familia, la prostitución afectiva, diagnóstico de las relaciones tóxicas y la prevención y detención precoz del maltrato psicológico. Si nos vamos formando, nos vamos concienciando para diagnosticarnos y para darle a los demás. ¿Qué quita que tengamos un encuentro idiosesano? ¿Qué quita que tengamos una jornada idiosesana de la pastoral de la salud en el futuro, cuando nos permita el COVID? Hay un proyecto copiado de otro sitio, porque yo corto y pego, no sé, mi original, de voluntariado, por eso decía, hablaremos con el delegado de la pastoral de la juventud, con José Gabriel, para toda esa inmensidad de gente joven que hay en las costadillas y de gente mayor, para ese voluntariado, para el acompañamiento del mayor y de la soledad en las parroquias. No solamente visitar, llevar la comunión, que es una labor preciosa que se hace ya, sino mucho más. Vamos a detectar todos aquellos que están solos y vamos a acompañar, no visitar un momento. Vamos a intentar erradicar la soledad. Para mí la soledad no es no tener físicamente a nadie al lado, sino pararse y pensar que a nadie le importo y que nadie me quiere. La soledad se quita cuando yo de verdad me siento reconocido y querido como persona por ese grupo de personas, de voluntarios, por esa iglesia que se hace presente en todas las parroquias, en todos los lugares, en todas las residencias. Hay mucha soledad también en las residencias, ¿eh? Hay mucha soledad en muchos sitios porque no nos sentimos queridos y estamos llamados a querernos como Jesucristo. Os potenciaremos visitas, encuentros y formaciones archipestales para presentar la campaña. Todo, vuelvo a repetir, de la pastoral de la familia y la pastoral de la salud que volvéis a tener aquí. Pues desde la pastoral de la salud, no nos hemos comido el tiempo, pues se organiza esta campaña que ya ha explicado muy bien también José Gabriel de los enfermos, que tenemos el lujo de que sean muchos meses. Yo diría que es todo el año, pero tenemos dos momentos fuertes, 11 de febrero y sexto domingo de Pascua, este año 22 de mayo. Ese es el cartel, ese es el día de la jornada, esta es la Eucaristía. ¿Y cuándo empezó? Lo voy a resumir, el Papa San Juan Pablo II, el 13 de mayo del 92, quiso instituir esta jornada mundial del enfermo y que se celebrará en todos los países el 11 de febrero, día en que celebramos la fiesta litúrgica de la Virgen de Lourdes. ¿Para qué? Pues para que se sensibilice el pueblo de Dios y todas las instituciones sanitarias, católicas y la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos. Asistir lo mejor al enfermo es asistirlo a las cinco dimensiones. Y cuidado, física, psicológica, intelectual, social y espiritual. La formación espiritual no es la religiosa. Cuando alguien religioso vehicula su sentido espiritual a través de la religión. La dimensión espiritual es constitutiva de cualquier ser humano. Yo tengo ahora un seminario, la Facultad de Psicología la semana que viene, para explicarle algo que no entienden. Espiritualidad y duelo. La espiritualidad no es la religión. La espiritualidad es la pregunta por el sentido. ¿Por qué me he puesto enfermo? ¿Por qué mi hijo se va a morir? ¿Por qué tan pronto decía el obispo de Barcelona cuando se murió el obispo Tony? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? En el sentido de la vida lo da Jesucristo. El Papa quería que nos comprometiéramos en la pastoral sanitaria. Hay un documento precioso de los obispos que puedo mandar que se llama Los enfermos una prioridad en todas las parroquias. ¿Verdad? Favorecer el compromiso del voluntariado, la formación espiritual, esparicías, charlas, formación de todos los agentes de personas sanitarios y hacer que los sacerdotes diosesanos, irregulares, así como cuantos viven y trabajan junto a los que sufren, comprendan mejor la importancia de la asistencia religiosa al enfermo, ¿no? Ahora me decían que una de las personas que se visitaba ahí en la parroquia, se daba la comunión, pues la estancia ya terminal que ha tenido en el hospital era muy mayor, pues ha tenido el consuelo de recibir la Eucaristía y la unción todos los días. Y no hay mayor alegría cuando tú entras a una habitación, una persona va y dice ¡Uy, el Señor que me lo traéis! Si vierais esa cara y esa alegría de esa persona, eso es de los regalos más grandes que uno tiene cuando está uno en un hospital o cuando lo sabéis los que visitáis, ya es enfermo, ¿no? La alegría que da cuando entran por la casa y ese de no te vayas todavía, espérate, vamos con despacito porque le traemos al Señor y todo su cariño, ¿no? El Papa recuerda que hay mucho camino por recorrer todavía, quiero decir. El tema elegido para este año es acompañar a los que sufren y, como sabéis, la frase del Evangelio es preciosa, ser misericordioso, como nuestro Padre le dio a misericordioso. ¿Sabéis lo que es la misericordia? Misa es pobreza, dolor, sufrimiento, cordia es corazón, es poner nuestro corazón en el sufrimiento de los demás. Esto es lo que dura y el acento lo ponemos en acompañar en el sufrimiento, no solamente este año, sino como estilo de vida. ¿Qué materiales tenemos para la campaña? Pues los materiales se han enviado, porque ya no se dan en papel, a todas las parroquias, a todos los sacerdotes, yo lo he enviado al grupo nuestro, lo tenéis disponible cuando queráis. Pues el mensaje del Papa es una catequesis preciosa, siempre las orientaciones de la campaña, el subsidio litúrgico y los temas de formación. Los temas de formación los ha hecho el delegado de Cáritas de Valencia y sirven para la formación de Cáritas, para la formación de la Pastora de la Salud, para la Epitualidad de Lourdes, para cualquier cristiano, y son preciosos y ahora los veréis. He querido poner nada más el esquema y veréis que dan a todos los muertos, ahora acompañando en el camino, en el sufrimiento, con amor y por amor, desde la ternura, aprender a escuchar desde la palabra, en la soledad, acompañar en la edad avanzada, a los cuidadores de familiares dependientes, esta preciosa, ante la muerte. Va un poco degranando ese acompañamiento en distintas sesiones. El objetivo de esta formación es poner en el centro de los seres cristianos a los que sufren, acompañar a quienes sufren como consecuencia de la enfermedad, dice el Papa, es una obra de misericordia y una finalidad fundamental de la Pastora de la Salud, yo diría, de toda la Iglesia. Los temas son muy sencillos, para leer, para vivir y para compartir. Es verdad que este año estamos todos metidos mucho con el tema de la sinodalidad, ¿verdad? Pero bueno, ahí están, se pueden leer personalmente y se pueden tratar en los grupos. Tema, primero, porque no lo voy a extender mal, ¿no? Acompañando en el camino, siempre tienen esta estructura, un texto bíblico, una reflexión pastoral, con unas preguntas, acompañar el sufrimiento, unas cuestiones para dialogar y un terminar rezando. La formación es la capacitación para la acción, el alimento muchas veces, pienso yo, del corazón, de la misericordia para poder amar y para poder dar al otro todo ese amor de Dios. Bueno, voy a terminar con el esquema del mensaje del Papa, que también es precioso para todos los que queráis, misericordioso como el Padre. Es una catequesis, si yo lo vería en los grupos, ¿no? Jesús, misericordia del Padre, tocar la carne sufriente de Cristo, los centros de asistencia sanitaria, casas de misericordia y la misericordia pastoral, presencia y cercanía. Terminaría con esto que ha dicho José Gabriel, a partir de la gracia, fue al Centro de Nuevo Inicio, porque nos permite poder divulgar, hacer esa plataforma para divulgar el Evangelio, a José Gabriel, a la Hospitalidad de Lourdes, otra vez a todos vosotros, a todos los visitadores, a todos los sitios, ¿no? Yo la libretilla que llevo, como tengo poca memoria, más vale el lápiz chico que memoria grande, dicen los chinos, ¿no? Donde apunto las habitaciones, al principio pongo a mi Dios encamado, a ese Jesucristo sufriente en los que sufren, al que visitamos y que sobre todo nos visita y nos evangeliza cuando somos capaces de llevar la tendencia de Dios por aquellos que están tan mal. Muchas gracias a todos, que Dios bendiga. Y ahora si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis y que todo esto nos ayude y nos estimule. Yo sé que siempre me explico tan bien. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. Primero agradecer, ¿no?, la explicación que nos han facilitado ambos sacerdotes. Quiero preguntar, suscribiéndonos al grupo de WhatsApp, ¿tendremos acceso al material que…? Sí. Sí, sí. Aunque la suscripción es posterior, sí. El grupo de WhatsApp es muy sencillo, tú envías un correo y yo envío todos los días. Pero por privado, tú me puedes enviar lo que quieras. Ah, vale. Digo, mándame. Tengo costumbre de enviar cada mañana el Evangelio y cada mes suelo enviar una formación. Muchas veces libros, libros preciosos. El último que envié, José Carlos Bermejo, que habla de la escucha en el sufrimiento. Tengo uno de Pancracia y acompañar en el sufrimiento. Pancracia y otro. Los que llevan, digamos, los que comenzaron todo ese camino de escucha y de duelo fueron los padres Camilo. En Madrid hay el referente mundial, ahora mismo José Carlos Bermejo, en el tema de duelo. Pero en el tema de sufrimiento y de dolor yo he encontrado mucho en otro Camilo que es italiano, Pancracia, que también es precioso. E incluso, mira, lo que es la delegación de mi teléfono está al servicio de todos. Como al tener el teléfono mío en el grupo, podéis pedirme lo que necesitéis. A mí o a José Gabriel, tanto el tema de formación, de charla, de asesoramiento, de escucha o incluso poner en contacto a personas que estén en duelo. José Diego, necesitaríamos tal material, necesitaríamos tal cosa. Las personas que ahora os incorporéis más tarde al grupo, nada más que me lo digáis, pues yo lo vuelvo a mandar. De hecho, la formación la he mandado tanto en formato Word como en PBF, ¿no? Y eso. Lo que queráis, nada más que pedirlo. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Y a José Gabriel quería preguntarle. El 5 de marzo en las Ricerminas, que el retiro de… Cuárez, ¿cuándo? ¿A qué hora has dicho? A las diez y media comenzaremos. El 5 de marzo. Sí. Alguien pasaba por allí, se va a titular. Y así ya dejo la curiosidad. Alguien pasaba por allí. Y va en clave, ciertamente, de acompañamiento. Alguien pasaba por allí y acompañó mucho. El de los materiales, ahora también en plena campaña, por dar más luz, ahora es todo a golpe de clic en el teclado, Conferencia Episcopal Española, materiales de la campaña del enfermo. Todas las diócesis españolas hemos hecho enlaces a esa posible descarga, ¿no? Y Diego, felicitación a él, porque ciertamente hace esa tarea de difusión magnífica. Ahora yo aquí en la mesa ya le he mandado la grabación del programa, el cartel de la grabación del programa de esa emisora de Radio Jofrade, que lo emiten mañana y yo sé que él apenas fuera ya lo va a difundir. Ha visto con la gestualización. Lo va a difundir en el grupo de comunicación. Retiro diez y media de la mañana, cinco de horas. Muchas gracias. Aparte de la información que yo puedo daros, es decir, mira, Conferencia Episcopal, Pastoral de la Salud, tiene muchos materiales. Hay una delegación que tiene cantidad de material y además en Power, que es preciosa, que es la Pastoral de la Salud de la diócesis de Málaga. Y la página web de los Camilos es humanizar.es, que tiene también cantidad de información y cantidad de recursos. Son, digamos, las tres pilarillas para que tenga como ya mucha más inquietud, ¿no? No atosiquéis y algo. Cualquier libro específico que queráis en cualquier situación, también me la tenéis que pedir. Yo estoy regalando ahora mucho y lo regalo vía internet, un libro que se llama Estoy en duelo, que es el básico para gente que ha tenido pérdida y que a lo mejor, pues, no son de aquí, pillan muy lejos y no pueden seguir y muchas veces que lo sigo con ellos, ¿no? Vía distancia, ¿no? Es decir, que cualquier material que queráis o cualquier cosilla que podamos medianamente, pues me la la vais pidiendo y la vais solicitando a la delegación. La diócesis de Rioja también tiene. Tiene un blog también bastante bueno. Bueno, si se meten pastoral ahí también más. Bueno, pues no saturar ni demasiado. Pues agradeceros vuestra presencia y sobre todo vuestra labor y que la campaña de verdad llegue a que podamos coger de la mano al enfermo concreto al que visitamos, a la persona que sufre y a través de la escucha tenga ese drenaje de dolor y de sufrimiento y sepa que que no está solo. Y veréis que al final, al final, el que recibe el regalo más grande no es al que acompañe. Eres tú. Porque ahí descubres el sentido más grande de la vida que hemos nacido para amar y darnos a los demás. Muchas gracias a todos. Gracias.